¿Qué es el primer paso para ser un influencer? Primer paso para ser un influencer necesitas tener mucha necesidad de que no hayas que hacer con tu trabajo y que estés buscando la forma de ganar dinero como influencer. Primero hay que entender la palabra. Influencer quiere decir una persona que hace cosas que le gustan al público y que la gente empieza a darle like a todo lo que haces. Entonces ya te, como quiera que sea, te haces un influencer porque empiezas a ganar muchos, muchos, muchos seguidores, muchos suscriptores. No, pues yo tengo ya dos millones de, dos millones de, me están siguiendo en un TikTok que hice, con un TikTok que agarraron dos millones, pues ya quieren monetizar. Y no, es que no es así como vas a monetizar. Primero tienes que monetizar en YouTube y en Facebook. En la calidad de lo que hagas, que la gente tenga enganche, es para que tus suscriptores suban el número. Al subir el número de los suscriptores, cualquier otra cosa que subas ya funciona mucho más que cuando vas empezando. Primer paso para ser un influencer, necesitas tener mucha necesidad de que no hayas que hacer con tu trabajo y que estés buscando la forma de ganar dinero como influencer. Primero hay que entender la palabra. Influencer quiere decir una persona que hace cosas que le gustan al público y que la gente empieza a darle like a todo lo que haces. Entonces ya te, como quiera que sea, te haces un influencer porque empiezas a agarrar muchos, muchos, muchos seguidores, muchos suscriptores. Y de repente ya las mismas compañías te ofrecen que quieren usar tu cuenta para anunciarse en tu canal y todas esas cosas. Entonces ya empiezas a tener, te empiezan a reconocer los cuentavientes, los comerciales, los comerciantes y todo el mundo. Entonces ya te haces un influencer. Para ser un influencer, yo creo que yo no soy un influencer mucho, mucho, muy sobresaliente porque como yo tengo varias cosas que estoy haciendo, pues de repente agarro suscriptores por una cosa, suscriptores por otra y son varias cositas. No es mucho a personas que yo veo en diferencia a mí, que por ejemplo hay unas personas que suben y agarran un millón de visitas inmediatamente en una cosa y pues yo no llego ni a 400 ni a 500 o a mil. Lo que pasa que como lo estoy haciendo, haciendo y haciendo, haciendo y haciendo y haciendo, se va acumulando y ya me hice influencer. Pero es también por la repetición, por todo lo que haces para que la gente te esté viendo seguido y que se sigan suscribiendo las personas. También se puede usar una persona que cante, aunque no cante muy bien, pero si estás tú siempre haciendo contenido con la fe que tienes, haciendo contenido, aunque no agarres visitas, el sistema te mira y te empieza a dar publicidad el mismo sistema poco a poco. Eso es lo que creo yo que es ser un influencer. Ya cuando llegas a cierta cantidad de millones o casi al millón o 500 mil suscriptores, pues ya eres un influencer. Una persona que va empezando, cualquier cantante que vaya empezando, tiene que hacer por lo menos tres videos diarios, no menos de 11 minutos el video. ¿Por qué razón? Porque si haces un video de tres minutos, eso también cuenta. Por la repetición, por lo que haces, haces de tres minutos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis videos diarios o cinco videos diarios. De todas maneras, el sistema te está viendo. Ellos saben lo que estás diciendo, lo que estás ofreciendo, saben los seguidores que tienes, saben el enganche que tienes. Pero como estás ahí siempre con tres videos de tres minutos, nada más te dan un comercial. Sin embargo, con un video de 11 minutos, de 11 minutos o más, sin llegar a 15, 11, 12, 13 o 14 minutos, te dan tres comerciales. Ya tres comerciales ya cuenta bastante, porque en lo que vas ganando es en los comerciales. No en lo bueno que esté tu video ni nada de eso, en los comerciales es donde vas ganando. En la calidad de lo que hagas, que la gente tenga enganche, es para que tus suscriptores suban el número. Al subir el número de los suscriptores, cualquier otra cosa que subas ya funciona mucho más que cuando vas empezando. Entonces, por lo menos de 11 minutos, tres por lo menos. Si no tienes mucho enganche, de todas maneras, el sistema te está viendo y te está poniendo comerciales. Ahorita acabo de escuchar una canción que vamos a grabar la semana que entra, Eduardo, que se llama Recuerdos de Navidad. Esa la vamos a grabar la semana que entra. Esta persona es un señor que se llama Jesús Gallegos y pues no tiene muchos seguidores. No tiene muchos seguidores, tiene dos suscriptores. Pero cada vez que yo pongo su canción para escucharla, porque está en YouTube, pongo la canción y lo primero que sale es un comercial. Entonces, quiere decir que para el sistema ya es importante. Aunque sea nomás una canción, nomás un video. ¿Entiendes? Entonces, lo que debemos de hacer, mucho, 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 mucho contenido. Aunque te enfades, mucho contenido. Porque eso va a reemplazar el trabajo que estás haciendo, donde les mencioné que están vendiendo su tiempo. Y su tiempo es mucho más valioso que lo que ganan por hora. Pero siempre se le tiene que buscar la forma de entrar en esa forma de trabajar. Pensar que no puedes vender tu tiempo, porque en una hora, a lo mejor en una hora yo puedo hacer cosas aquí en las redes sociales que gane mil dólares por un video de 15, 20 minutos. Y en el trabajo, pues nunca los vamos a ganar. Así es de que eso es lo que les dije ayer. Para las personas que nada más se dedican a trabajar por horas y que esperan 40 años para retirarse. Aquí de este modo, con las redes sociales, benditas sean las redes sociales, porque la persona que tiene ganas de hacer algo, de veras, lo va a hacer. Pues que tengas la ambición. Si eres una persona conformista y no tienes la ambición, no tienes una meta para llegar tal vez a un número. Porque yo me quedo admirado de que las personas que empezaron cuando creyeron realmente en las redes sociales, en el internet y todo. No sé si te acuerdas que anduvo el rumrum muy grande, muy asustada toda la gente, que porque el mundo se iba a acabar en el 2000. Que porque se iban a bloquear las computadoras. Entonces, son muchas creencias que la gente no debe de tener. Si eres una persona que tienes una meta, de esas personas que te digo que le hicieron caso a la tecnología cuando recién salió, hay personas que tienen 3 millones de suscriptores, Eduardo. No, es que YouTube, para poder entrar al negocio de monetizar, tienes que tener 1.000 suscriptores. De Facebook son 10.000 para poder calificar a que ya el sistema te dé la autorización de monetizar. Llenas la aplicación y esperas tal vez un mes y una semana. Y ya te contestan y te avisan que ya estás monetizando. Entonces, ya todo lo que hagas, ya vas empezando a ganar penis. Pero tienes que tener paciencia porque mientras estés haciendo contenido, se va acumulando. Así es. Por ejemplo, si ya empezaste a monetizar o si vienes aquí con nosotros a que te administremos tu página, entonces, nos puedes decir, nos han dicho personas que vienen que, por ejemplo, ahorita que salió el TikTok, no, pues yo tengo ya 2 millones de, 2 millones de, me están siguiendo en un TikTok que hice, con un TikTok que agarraron 2 millones, pues ya quieren monetizar. Y no, es que no es así como vas a monetizar. Primero, tienes que monetizar en YouTube y en Facebook porque TikTok, no sé si es de YouTube o de Facebook. Son los mismos dueños. Y si no calificas primero en esas dos aplicaciones, no puedes monetizar solo en TikTok. Entonces, viene la gente, hay veces que viene la gente y nos dice, tengo tantos suscriptores y ¿cuántas visitas tienes? Entonces, no, pues ya tengo un montón, ya tengo 2 mil visitas, 2 mil visitas o 3 mil visitas. Y no, eso no es absolutamente nada. Nada, nada, eso no cuenta, 2 mil no cuentan. Poniendo el ejemplo de que ustedes, personas que me están viendo, quieren monetizar y dicen que tienen dos videos que tienen mucho éxito. Cuando una persona visita tu canal y le gusta ese video, y luego ya le das para buscar más y no más tiene un video y otro. Entonces, tu tienda está vacía. Entonces, la gente ya cuando sacas otra cosa, muy raramente te va a mirar porque esos dos videos que tienes ya los miró y ya no va a visitar tu canal. Entonces, ahí pierdes suscriptores y pierdes gente que te está viendo. Sin embargo, si estás haciendo mucho contenido, 5 videos diarios, sácale la cuenta, 5 por 3, 15 son 150 videos al mes. Entonces, si haces uno que esté bueno y los otros 149 no sirven, con ese que esté bueno, la gente dice, vamos a ver qué más tiene. Y cada vez que miren tu video, estás ganando pennies, pero estás ganando. Eso se llama red de mercadeo, que vas a empezar a vivir de las regalías que te den los videos que estés haciendo. Eso se llama red de mercadeo.